Queremos agradecer la generosidad de la familia Fuertes, en concreto del Grupo Profusa, hoy representado aquí por Laura en la firma del convenio, para cedernos de manera provisional una parcela muy céntrica de la ciudad de Cartagena que conecta la Plaza de la Mercé con la calle Saura, donde está el Patronato Sagrado Corazón de Jesús, y que era una reivindicación que nos habían hecho sobre todo la comunidad educativa, los veteranos del Patronato Sagrado Corazón de Jesús, los profesores, los alumnos, para poder disfrutar y estar mucho más accesible este espacio, que está llamado a convertirse en la Plaza de la Cultura del casco histórico de la ciudad de Cartagena. Allí, como saben, se encuentra el Palacio de Aguirre, se encuentra el Murán. Pronto en esta legislatura tendremos también recuperado el espacio del cine central. Recientemente hicimos una actuación de envergadura para recuperar la Plaza del Lago y que fuese más amable, más atractiva, que tuviese mayor actividad para todos los vecinos del centro. Y sin duda, con esta cesión, lo que facilitamos es esa conexión para que los jóvenes, los niños y jóvenes que estudian en el Patronato puedan disfrutar de esas instalaciones y de ese entorno de manera, como digo, mucho más fácil y permeable. Nosotros desde Profusa hemos querido ayudar y colaborar con la petición que nos hizo el Ayuntamiento de Cartagena y nosotros estudiamos la posibilidad de que así fuera y hoy ha sido el día en el que se ha hecho realidad y que se pueda disfrutar de que Cartagena se pueda disfrutar de esa cesión temporal que Profusa ha estudiado y ha valorado con buenos ojos para ayudar al Ayuntamiento de Cartagena.